Los perros pequeños son maravillosos, son más prácticos. Un perro caballo, a mí un perro enorme, un Mastín, un Dogo, un San Bernardo, me parece maravilloso. Bueno, porque hay que elegir. Me he sentido muy a gusto, muy gracioso Fronky. La verdad que creo que la gente se va a enamorar bastante de él, ojalá. Primero que la historia, que sea una buena historia y que te guste, al igual que cuando te llegue un guión, de lo que sea. Pero eso, que es una película de animación, el volver a tener de nuevo como público a los niños, que me parece el público más honorable, respetable y complicado. Y el hecho de que fuera de perros, ahí se cierra el círculo. ¡Gracias!